Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distintivo. ¿Tu límite? ¿Quién decide cuál es tu límite? Tsunade dejó escapar un suspiro mientras miraba un archivo de apariencia normal, no estaba segura de si era una buena idea, pero Hiraiya la había convencido de que esto sacaría completamente a Akatsuki del rastro de Naruto y mantendría a la aldea a salvo a costa de parecer mucho más débil militarmente ante las otras aldeas principales, a Tsunade realmente no le gustó esta idea principalmente porque Naruto armaría un infierno si alguna vez se enterara de esto. Esto es por el bien de Konoha y del mocoso, pensó Tsunade para sí misma antes de aprobar el archivo con un sello y colocarlo en el gabinete de operaciones negras. Tsunade tarareó levemente antes de decidir repasar mentalmente sus planes una vez más. No estaba planeando ir directamente a combatir a Akatsuki. Eso fue básicamente enviar a su shinobi a la masacre contra los ninjas desaparecidos de rango S, tendría que adoptar un enfoque más poco ortodoxo si iba a lidiar con esta amenaza. Veamos, el abuelo logró someter a los 9 biju y los distribuyó en la primera cumbre KG, Tsunade entrecerró los ojos mientras se acercaba a mirar un mapa del mundo shinobi. Aunque la identidad de un hinchuriki era casi siempre un secreto de la aldea, tenía una vaga idea de a qué aldea pertenecía biju y a qué aldea. Dejar a Nanabi en Taki sería como entregársela a Akatsuki en este punto, necesito traerla aquí, pero sin iniciar una guerra, reflexionó Tsunade para sí misma mientras miraba una foto de una chica con cabello menta. Ella es ideal para tomar el lugar de Naruto aquí, la mujer Senju se puso rígida al escuchar un golpe en la puerta y rápidamente guardó el archivo, Shizune entró alegremente en la habitación. Tsunade-sama. Saludó, la médica kunoichi tomó casualmente otras carpetas para su trabajo y salió de la oficina del KG tan pronto como entró. Tsunade parpadeó ante la extraña y rápida interacción antes de negar con la cabeza. Shizune pasa demasiado tiempo aquí, necesito darle unas vacaciones a esa pobre chica, y un novio. Tsunade tenía una mirada sombría, recordándolos a la que podía llegar a estar Shizune. Tsunade suspiró, su cerebro estaba lleno de pensamientos sobre Naruto, Akatsuki, la academia Yoka y ahora Taki, se dio cuenta de todo más tarde, por ahora, era hora de tomar una bebida. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVE Los pasillos de la academia Yokai, solo unos días después, y Moka ya se estaba acostumbrando a todo el campus. Moka se movió torpemente al ver a Naruto y Tsukune, tranquilamente continuar con su día, y suspiró antes de sonreír y seguirlo, sus pensamientos estaban llenos de los eventos de los primeros días en la academia. Ella es tan hermosa. Juro que esos idiotas no la merecen. Todavía quiero su número, Moka se puso un poco ansiosa al ver todas las miradas que estaba recibiendo de algunos estudiantes, tanto hombres como mujeres, que se obsesionaban por las listas. Ella casi instintivamente se aferró a Tsukune. Lo siento Tsukune-kun, resopló Moka tiernamente. Naruto levantó una ceja al ver a Tsukune convertirse en un desastre tartamudeando, aunque rápidamente se dio cuenta de las miradas que Tsukune estaba recibiendo. Algo te molesta. Preguntó Naruto en voz baja mientras algunos de los estudiantes que lo miraban fijamente se burlaban del rubio antes de alejarse. Oye, Naruto. N no podemos distraernos, gritó Tsukune, todavía sonrojado mientras Moka lo soltaba de mala gana. Uzumaki parpadeó ante su nuevo amigo humano antes de continuar guiándolos por las escaleras de la academia, había una mirada extrañamente seria en su rostro por una vez y Tsukune finalmente se recompuso y Moka se sintió más a gusto. Naruto atravesó las puertas de acero y se encontró en una azotea vacía, sonrió al ver que prácticamente no había nadie allí arriba y finalmente Moka y Tsukune lo siguieron. Está bien, Naruto, estamos aquí. Tsukune comenzó y se cruzó de brazos, Moka se sonrojó y tenía una mirada curiosa en su rostro mientras Naruto sonreía, y una bocanada de humo apareció de repente a su lado. Tanto Moka como Tsukune saltaron sorprendidos. ¿Qué es eso? El humano señaló la copia completamente idéntica de sí mismo. Naruto casi quiso reír al ver la expresión de total desconcierto en sus rostros. Un clon de sombra, proclamó Naruto mientras les mostraba su vieja diadema de Konoha. Soy un shinobi, puedo hacer clones de sombra, escabullirme y usar chakra para defenderme. El shinobi bigotudo permitió que sus nuevos amigos procesaran esto, aunque silenciosamente esperaba no haber cometido un gran error. Moka parpadeó mientras observaba a Tsukune interactuar con el clon y se dio cuenta de que era completamente físico. Okami, es real, todavía era nuevo para ella que Naruto y Tsukune fueran humanos, pero eventualmente, esos pensamientos se calmaron por completo cuando el clon se aclaró la garganta. ¿Eso es todo lo que querías, jefe? Genial, me voy de aquí. Se quejó el clon antes de desaparecer en una nube de humo, tanto Tsukune como Moka tuvieron que contenerse para no saltar esta vez y suspiraron al unísono. ¿Pero nunca había oído hablar de eso, eres una especie de ser limitante? Preguntó Moka con curiosidad, Naruto parpadeó y se acercó a la vampiresa de cabello rosado. Humano susurró y Moka frunció el ceño, aunque finalmente asintió mientras Tsukune se cruzaba de brazos. Aunque los ese shinobis no tienen poderes, no de los humanos que conozco, Tsukune susurró en respuesta, aunque los dos lo escucharon mientras Naruto tuvo que mirar dos veces a su amigo humano. ¿Hay shinobis en este mundo? Preguntó Naruto, aunque Moka solo parpadeó hacia Naruto con una expresión extraña mientras Tsukune negaba con la cabeza. No, están prácticamente extintos en Japón, espera, ¿qué quisiste decir con este mundo? Preguntó Moka un poco más seria, Naruto se rascó la mejilla bigotuda y asintió, tratando de recordar todo lo que Tsunade y Hiraiya le habían dicho. ¿No soy de, este mundo? ¿O de la realidad? ¿O de lo que sea que perovisaje haya usado, solo estoy aquí, ¿de acuerdo? Naruto frunció el ceño finalmente confesando esa parte también, los ojos de Moka se abrieron de par en par. Naruto-kun, eso es un poco difícil de creer, murmuró Moka mientras miraba a Tsukune, quien se encogió de hombros. Estoy en una academia de monstruos, Moka-chan, algunas de estas cosas ya son inverosímiles para mí, quiero decir que todo el lugar está protegido por una barrera mágica. Tsukune señaló los bosques distantes que rodeaban la academia. Moka colocó un dedo en su barbilla, antes de finalmente encogerse de hombros también, aunque el ceño fruncido era evidente en su rostro y Naruto se aclaró la garganta. ¿Entonces, podríamos mantener esto en secreto? Preguntó antes de señalar a Tsukune. Quiero decir, no estás en una mejor posición que yo, Naruto aludió silenciosamente a la humanidad de su amigo mientras el adolescente de cabello castaño asentía, Moka suspiró antes de asentir también al darse cuenta de que sus dos amigos eran humanos, aunque se rascó la cabeza preguntándose más sobre Naruto y se sonrojó ligeramente pensando en Tsukune. Supongo que todo está bien, Moka sonrió levemente. Anillo la campana de la academia sobresaltó a los tres, Naruto dejó escapar un suspiro de alivio. Deberíamos ir a clase. ¿VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Preguntó Naruto con una mirada de escepticismo, Tsukune asintió, señalando su libro de texto, ambos estudiantes caminaban por los pasillos mientras el humano comenzaba a pasar las páginas. Lo siento, es solo que me cuesta creer que, dijo Naruto mientras Tsukune soltaba una breve risa, sus ojos escaneando el texto y las fotos antes de encontrar algunas imágenes de autos, autobuses, tanques e incluso motocicletas. Podemos ir a la biblioteca más tarde, y te mostraré más fotos, pero mira esto ofreció Tsukune, Naruto entrecerró los ojos ligeramente ante los extraños vehículos, eran un poco surrealistas y eso ya lo intrigaba. Está bien, está bien, aceptó Naruto mientras los dos caminaban por los pasillos de la academia, rápidamente revisó sus útiles escolares antes de soltar una maldición. ¿Qué pasa? Preguntó Tsukune mientras Naruto rebuscaba rápidamente en su mochila escolar antes de soltar una risita tímida. Olvidé mi libro de texto en mi escritorio, respondió Naruto antes de correr hacia su casillero, dejando a Tsukune solo en el pasillo. El humano dejó escapar un suspiro mientras veía a Naruto desaparecer entre la multitud de estudiantes. Durante el corto periodo de tiempo que conoció a Naruto, Tsukune podía decir honestamente que era un desastre en lo que respecta a sus clases, pero no era como si Tsukune realmente pudiera culparlo dadas las cosas que Naruto le contó sobre su aldea. No era para ofender al rubio Shinobi ni nada, pero Konoha sonaba muy, desconectado y atrasado del mundo que conocía. Para Tsukune, parecía que Naruto tendría mucho que ponerse al día en lo académico. Aún así, dejando esos pensamientos de lado, Tsukune se dirigió a su dormitorio, realmente solo quería tener un merecido descanso. Sin embargo, la mente del humano pronto se desvió hacia su futuro en Yokai, antes de que Tsukune pudiera perderse en sus propios pensamientos. Por favor, alguien ayúdeme una voz de repente llamó la atención de Tsukune y venía de afuera, el humano rápidamente salió del pasillo y miró a su alrededor, todavía no podía encontrar la fuente de la voz hasta que sus ojos se posaron en una chica de cabello azul que estaba en el suelo. Tsukune se acercó rápidamente a la chica y una vez que lo hizo, Tsukune pudo observar todas sus características, la chica de cabello azul era bastante atractiva. ¿Estás bien? Preguntó Tsukune mientras la chica sostenía su pierna con dolor. Lo siento, me sentí muy mareada y me asusté mucho por un segundo, creo que necesito ir a la enfermería, ¿podrías ayudarme? Dijo la chica de cabello azul, Tsukune asintió y extendió su mano para ayudarla a levantarse del suelo. Por supuesto. No debería estar muy lejos de aquí, déjame ayudarte a levantarte, ofreció Tsukune mientras la chica de cabello azul le daba una cálida sonrisa. Muchas gracias, por cierto, mi nombre es Kurumu, dijo. Tsukune le devolvió la sonrisa cortésmente, aunque pronto parpadeó al notar lo familiar que le parecía. No es un problema, soy Tsukune, ¿tenemos el mismo salón de clases? Preguntó, la cálida sonrisa de Kurumu desapareció de repente justo cuando los dos se preparaban para dirigirse a la enfermería, ella parecía un poco en conflicto. Tsukune-san. Murmurió la belleza de cabello azul mientras llamaba la atención del humano. ¿Hm? Sí, Kurumu-san. Dijo Tsukune. Kurumu sonrió y se volvió hacia Tsukune. ¿Podrías mirarme a los ojos? Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. Fui parte de las operaciones encubiertas de ambúa una edad temprana, fui un prodigio, serví bajo el legendario shinobi imitador, kakasi ataque, asesinar políticos, impedí que los señores de la guerra se apoderaran de pequeñas ciudades, mentí, engañé, robé y maté a todos en nombre de Konoha y ahora, ¿dónde estoy? ¿Ordenando archivos en una oficina porque tengo que vigilar a un mocoso Higao dejó escapar un suspiro mental de frustración mientras colocaba otra pila de papeles en su escritorio. Me pregunto si es por eso que a Okage-sama le gusta beber tanto, pensó Higao con amargura mientras revisaba su papeleo. Ella se sentó en silencio tratando de concentrarse en su trabajo, pero su mente continuó vagando hacia su vida en Konoha, realmente no tenía mucha gente a quien considerara amigos, estaba Kakashi, pero él era más su capitán que un amigo real, tal vez Anko o Kurenai si pasaba más tiempo con ellos. Aparte de eso, la única otra persona que tenía era Ayate y no pasaba un día en el que no pensara en él, en lo que podría haber hecho, todavía la perseguía profundamente. Higao le había prometido que siempre acudiría en su ayuda y le falló. El agarre de Higao en su pluma aumentó mientras apretaba los dientes, sabía que la muerte era algo normal en el mundo shinobi, pero no adormecía el dolor. Recordó el momento en que estuvo de pie sobre la tumba de Ayate y cómo juró vengar su muerte y cómo se abrió camino a través de cualquier shinobis del sonido y la arena durante la invasión. La vista la hizo temblar levemente, recordando la sangre de los shinobis que había matado, era extraño que ni siquiera supiera quién mató realmente al hombre que amaba, era sólo una rabia cegadora contra cualquiera con un símbolo de sonido o arena en sus protectores de frente. Una vez que la invasión terminó y Suna descubrió que Orochimaru los había engañado para traicionar a Konoha, todo se calmó rápidamente y se forjó otra alianza con Konoha. Higao volvió a su rutina como uno de los ambu personales de Tsunade. Desde entonces, Higao hizo todo lo posible para superar a Ayate pasando más tiempo con Kurena y Rianco, pero simplemente no pudo hacerlo, después de eso, continuamente solicitó misiones cada vez más peligrosas hasta que la propia Tsunade se negó a darle otra misión de rango S y algún tiempo después de eso fue enviada aquí, haciendo papeleo para un director esperuznante en una escuela para monstruos mientras vivía con el infame bromista genin Naruto Uzumaki. Higao suspiró y se levantó de su escritorio, realmente necesitaba un descanso rápido de todo esto, al menos el director dijo que le pagarían por este trabajo. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVV亮 Mokka tenía una mirada preocupada en su rostro mientras buscaba a Tsukune por todos lados, mientras que Naruto no estaba a la vista, desde que había comenzado el almuerzo, la vampiresa de cabello rosado decidió inspeccionar el pasillo principal una vez más antes de darse por vencida. Afortunadamente para ella, Mokka logró encontrar a Tsukune, pero el humano no estaba solo, una chica de cabello azul lo seguía justo detrás de él con una sonrisa de suficiencia, mientras que Moka dudaba en acercarse a Tsukune, lo hizo de todos modos, él era su amigo después de todo. A Tsukune-kun, te he estado buscando por todos lados, ¿dónde has estado? Preguntó Moka en un tono alegre, la vampiresa no obtuvo una respuesta, sin embargo, en cambio, Tsukune simplemente pareció ignorarla mientras Kurumu se acerraba al brazo de Tsukune. Esto no le sentó bien a Moka, quien rápidamente agarró el otro brazo de Tsukune para llamar su atención y funcionó, Tsukune se giró para mirarla con una mirada en blanco. ¿Qué quieres? Preguntó Tsukune mientras Moka le daba a su amiga humana una pequeña sonrisa. Yo, yo esperaba que pudiéramos buscar a Naruto-kun juntos, no lo he visto desde que salimos de la clase de la señorita Ririko, dijo Moka en voz baja. ¿Por qué querría hacer eso? Comenzó Tsukune antes de apartar la mirada de ella. No me importa Naruto ni tú, así que déjame en paz, dijo Tsukune, haciendo que Moka se estremeciera ante el tono plano de Tsukune. ¿Cómo puedes decir eso, Tsukune-kun? Naruto es tu amigo y yo también. Preguntó Moka e intentó darle a Tsukune una sonrisa tranquilizadora. Amigo. ¿Por qué debería ser tu amigo? Todo lo que has hecho es tratarme como si fuera solo un bocadillo. Ve a buscarlo tú mismo, chupa sangre, dijo Tsukune con una mirada indiferente, mientras que Kurumu dejó caer su sonrisa. Estoy de acuerdo, Tsukune-kun, Moka debería saber que no debe ser tan molesta contigo, vamos, no deberíamos asociarnos con alguien como ella, tal vez podrías ayudarme con mi tarea de matemáticas más tarde. Esta noche, terminó Kurumu mientras guiaba a Tsukune fuera del pasillo, las lágrimas comenzaron a formarse en las esquinas de los ojos de Moka y rápidamente corrió en la dirección opuesta, Kurumu se giró para verla retirarse con otra sonrisa. Realmente lo hice. Hice llorar a Akashiya Moka. Ahora estoy un paso más cerca del plan, pensó Kurumu triunfante antes de mirar el rostro indiferente de Tsukune y sonreír. Kurumu continuó disfrutando de aferrarse al brazo de Tsukune mientras reflexionaba sobre sus planes futuros. También tendré que encantar a ese tipo Uzumaki Naruto, y entonces Moka realmente quedará aislada, reflexionó Kurumu durante unos segundos antes de mirar los ojos brillantes de Tsukune. Tsukune-kun, cariño, vámonos, todavía necesito hacer mi tarea. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ahora aquí estaba Naruto Uzumaki en la gran e impresionante biblioteca de la Academia Yokai, estaba mirando todos los libros en los estantes, francamente no tenía idea de por dónde empezar, Naruto en realidad esperaba que Tsukune estuviera aquí para ayudarlo, pero el humano de cabello castaño nunca apareció, por lo que Naruto asumió que estaba con Moka en algún lugar del campus. El shinobi miró algunos títulos de los libros mientras reflexionaba sobre ellos. ¿Ataques de infantería? ¿Paso, el mundo de las filosofías orientales? ¿Tal vez en otra ocasión, el ascenso y caída del imperio romano de oriente? Eso es, bastante largo, así que no, Naruto lentamente comenzó a frustrarse, simplemente no sabía por dónde empezar, solo fue a la sección de historia con la esperanza de comprender mejor el mundo, pero ahora solo tenía más preguntas. Cosas como los aviones, internet y los teléfonos móviles parecían tan surrealistas que realmente necesitaba la ayuda de alguien para explicárselos, alguien como Tsukune, reflexionó Naruto para sí mismo mientras deambulaba por la biblioteca. Podría encontrar a Moka, ella es bastante inteligente. Hey. Naruto parpadeó y sus pensamientos se interrumpieron por completo cuando se dio cuenta de que una chica de cabello morado que le resultaba familiar estaba parada a su lado. El Uzumaki casi saltó, pero se recompuso y saludó a Mizore. En su mano había algunos cómics, aunque Naruto ni siquiera sabía que eran, para él eran solo páginas con imágenes. Él la miró mientras Mizore jugaba con su piruleta. No esperaba verte aquí, ¿qué pasa? Preguntó ella, Naruto tragó saliva levemente, dándose cuenta de que no sintió a esta chica hasta que estuvo tan cerca de él. Escuela de monstruos, estás en una escuela para monstruos, no lo olvides, respiró profundamente. Mizore, ¿verdad? Preguntó Naruto suavemente, la chica asintió, luego Naruto miró torpemente la estantería. Uh, bueno, estoy tratando de aprender un poco sobre, el mundo humano, respondió torpemente, la chica inclinó la cabeza hacia él antes de mirar los libros ella misma. El mundo humano, ¿por qué? Naruto hizo una pequeña pausa. Escuché que podríamos hacer excursiones allí y nunca he estado cerca de humanos. Naruto apenas pudo mentir entre dientes, Mizore miró con curiosidad a Uzumaki antes de encogerse de hombros. Oh, bueno, pasé algún tiempo allí, sé algunas de estas cosas, aludió Mizore mientras Naruto ahora parecía intrigado por la chica. ¿En serio? Agradecería mucho tu ayuda. Mizore tomó casualmente un libro al azar y comenzó a caminar hacia el área del laboratorio de computación con Naruto detrás de ella. Sí, estuve un semestre en una escuela pública antes de venir aquí, así que mira esto. Podemos escuchar cualquier tipo de música, buscar todo tipo de información, fotos, explicó Mizore mientras se dirigía a una computadora. Bien, esto es esa cosa de internet, de la que Tsukune me estaba hablando, Naruto se sentó junto a Mizore mientras ella escribía, mostrándole Naruto cada vid de información que ella misma conocía. Sí, te mostraré cómo usarlo, tarareó Mizore. El shinobi rubio pronto escuchó risas y miró hacia un lado para ver a un estudiante de último año hablando con algunas chicas. Naruto se quedó callado cuando notó que a Mizore no parecía importarle, simplemente continuó navegando en la computadora. Al principio, Naruto no estaba demasiado interesado en nada de esa conversación y el estudiante de último año parecía estar fallando en mantener a las chicas interesadas en lo que tenía que decir, casi le recordó a Hiraiya. Créeme, conozco cada grieta y recoveco de esta escuela, te mostraré un buen momento en algunas de las áreas más privadas y entiendes lo que quiero decir, el estudiante de último año se quedó callado con una sonrisa seductora, eso sí llamó la atención de Naruto. Cada grieta y recoveco de esta escuela, pensó Naruto, a pesar de que ya estaba sorprendido de que esta fuera una escuela para monstruos, tenía la sensación de que este lugar no era tan pequeño como originalmente pensó que era, Naruto en realidad recordó haber escuchado de Higao que en la escuela tenía varios cientos de años. La curiosidad se estaba apoderando de Naruto, quería saber más y Hiraiya le había inculcado que la información era la mejor herramienta de un shinobi durante su viaje de entrenamiento. ¿Mizore? Habló Naruto mientras escaneaba la biblioteca en busca de un cartel que indicara el baño. ¿Sí? Preguntó la adolescente de cabello morado mientras lo miraba de reojo. ¿Necesito usar el baño? Misore se encogió de hombros con indiferencia y volvió a la pantalla de la computadora. Naruto negó con la cabeza, mirando el extraño dispositivo. La dejó allí en silencio y se aseguró de que nadie lo estuviera viendo mientras hacía silenciosamente algunos sellos manuales en algún rincón remoto de la biblioteca. Maricón un clon apareció junto a él. ¿Necesito que recopiles algo de información? recuerda que solo eres un clon, todo es para obtener información, ordenó Naruto con una mirada endurecida, el clon asintió y lo saludó antes de que de repente, Maricón una adolescente rubia de dos coletas estaba parada junto a él, sus mejillas marcadas por bigotes no mostraban emoción y a Naruto le parecía algo familiar, la adolescente rubia miró su uniforme y notó como se parecía al de Moka. Ella miró sus atributos y colocó sus manos en sus caderas, Naruto nunca había usado este hutsu pervertido para esto. Sí, odio esto, suspiró mientras Naruto escaneaba el uniforme de su clon y fruncía el ceño. Terminemos con esto de una vez y nunca hablemos de ello, ¿de acuerdo? Ofreció Naruto. El clon le hizo un gesto obsceno a su contraparte mientras comenzaba a dirigirse para unirse a las otras chicas, Naruto negó con la cabeza hacia su clon antes de regresar con Mizore. Uzumaki parpadeó al ver a Tsukune teniendo casualmente a una extraña chica de cabello azul aferrada a él y entrecerró los ojos confundido. Se volvió hacia su clon aburrido mientras el estudiante de último año continuaba hablando maravillas de sí mismo. El clon se rascó las marcas de sus bigotes mientras la esquina de sus ojos azules captó el movimiento de Naruto de mirar en dirección a Tsukune. Parpadeó sorprendida y se giró para ver a Naruto levantando dos dedos antes de volver a intentar prestar atención a la presentación del estudiante de último año. Será mejor que consiga algo de ramen para esta mierda. Maldijo. Por cierto, hermosa, me llamo Jin, la ceja del clon se movió. Al diablo con esto, eso es lindo playboy, ahora cuéntame sobre ella. El clon resopló mientras señalaba a Kurumu, quien ahora estaba haciendo que Tsukune hiciera su tarea en una mesa cercana. Jin parpadeó ante las extrañas acciones de la chica rubia antes de aclararse la garganta y mirar a Kurumu. Las otras chicas con las que Jin estaba coqueteando también se habían calmado, Naruto miró con horror como la franqueza de su clon iba a hacer que su tapadera fuera descubierta. Han, esa sería Kurumu Kurono de primer año, la segunda chica más popular de su año, pero ¿por qué necesitarías saber eso? Jin cuestionó y se cruzó de brazos, la chica rubia reprimió el impulso de encogerse y en su lugar sonrió tiernamente. N no hay razón, ¿qué era eso de saber todos los lugares ocultos de la academia? Preguntó, todas las demás chicas jadearon y miraron a Jin mientras se pasaba la mano por el cabello. Por supuesto, por supuesto, Naruto suspiró y negó con la cabeza, al menos su clon era efectivo para obtener información. El rubio Shinboy rápidamente regresó hacia Mizore, la chica que ahora tenía auriculares puestos, el Uzumaki en realidad parpadeó ante el extraño dispositivo en la cabeza de Mizore ya que aún podía escuchar una extraña música apagada. Ahí estás, la chica de cabello púrpura finalmente parpadeó al darse cuenta de que su amiga había regresado. La cara de Mizore se iluminó con una extraña sonrisa y se quitó los auriculares. Solo los operadores de Radio Ambu usaban esos en casa, ¿tienen estos aquí también? Naruto frunció el ceño, la adolescente de cabello morado jugaba con su piruleta mientras cambiaba las canciones en la computadora. Escucha esto. Moka continuó corriendo hasta que estuvo lejos de cualquier otro estudiante o miembro del personal, la chica de cabello rosado ahora estaba sentada en la azotea de uno de los edificios de la academia, estaba abrazando sus rodillas mientras trataba de darle sentido a lo que había sucedido con Tsukune. ¿Realmente había estado tratando a Tsukune como un simple bocadillo todo este tiempo? No, eso no podía ser cierto, ¿pero por qué Tsukune actuaba de manera tan extraña y fría? Porque él está bajo su encanto, ¿no es bastante obvio? Moka se animó ante la voz repentina y miró a su alrededor. Aquí abajo Moka miró hacia abajo para ver su rosario brillando rojo. ¿Puedes hablar? Tartamudeó Moka. Por supuesto que puedo, yo soy tú, el verdadero tú que eres, ahora escúchame porque solo voy a decir esto una vez, esa chica es un Tsukubo y el humano está bajo su encanto, una vez que es besado por un Tsukubo será colocado bajo un encanto eterno e irrompible, ¿quieres decir que Tsukune estará bajo su hechizo para siempre? Moka interrumpió ansiosamente. Sí, ahora no me vuelvas a interrumpir, advirtió rosario, mientras Moka asentía tímidamente. Como decía, los Tsukubos también suelen succionar la fuerza vital de sus esclavos, así que si quieres salvarlo, hazlo rápido. El rosario pronto se quedó en silencio después de esto. ¿Eso sabes dónde puedo encontrarlos entonces? Preguntó Moka mientras la imagen mental de Tsukune muriendo de esa manera, se hundía profundamente en su mente, desafortunadamente, Moka no recibió respuesta, estaba a punto de ir a buscar a Tsukune y Kurumu cuando escuchó otra voz. Ve, Moka, ¿por qué estás hablando contigo misma? La vampiresa de cabello rosado se giró para encontrar a Naruto sentado justo a su lado. Gua. Moka dejó escapar un grito de sorpresa y se alejó del shinobi, respiró profundamente para recuperarse. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Moka, exigiendo saber cómo alguien pudo acercarse sigilosamente a ella, Naruto le dio una sonrisa maliciosa y la vampiresa le hizo un puchero. ¿Y dónde has estado? Añadió. Naruto le sonrió antes de hurgar en su bolso y sacar un mapa. Entonces, sentí curiosidad por saber qué otras cosas había en esta escuela y hablé con algunas personas, luego encontré este mapa, no es como el que nos dieron los profesores, mira esto, dijo Naruto mientras se lo mostraba, un cuaderno golpeado. Resulta que este lugar es mucho más grande de lo que pensé al principio, hay algunos lugares dentro de la barrera de la escuela, que están completamente abandonados y lejos de los edificios reales de la academia, dijo Naruto antes de señalar una imagen de un edificio en ruinas que estaba bastante lejos de los terrenos de la academia. Esta escuela en realidad tenía dos bibliotecas, pero una de ellas ahora está cerrada y cercada, y la que queda es la que nos muestran en los folletos de la academia yokai, también hay una antigua sección de enfermería y cafetería no muy lejos de la biblioteca abandonada y eso son solo algunos de los pocos lugares aquí. ¿No es eso genial? Dijo Naruto con una sonrisa emocionada, mientras Moka miraba el mapa. N Naruto, supongo que esto es bastante lindo, pero ¿cómo encontraste esto? Preguntó, Naruto se animó y parpadeó, evitando el contacto visual con la chica. Oh, bueno, eso es fácil, así que quería saber más sobre el mundo humano y esas cosas, así que Tsukune y yo hicimos planes para ir a la biblioteca después de clase, pero nunca apareció, luego estaba este chico de último año que seguía tratando de coquetear con estas chicas y griega. UH me dio este mapa, dijo que siempre había tenido algunos más, el chico también era realmente extraño. Naruto explicó casualmente antes de parpadear, recordando exactamente lo que vio en la biblioteca. Hablando de eso, Tsukune. ¿Qué pasa con él y esa chica Kurumu? Preguntó Naruto mientras los ojos de Moka se abrieron de nuevo, no podía creer que casi lo había olvidado. Ese sí, claro. Naruto-kun. Tienes que ayudarme a salvar a Tsukune-kun. Te lo explicaré en el camino, pero realmente necesitamos encontrarlo ahora mismo. Moka se puso de pie ansiosamente. Uzumaki parpadeó ante el repentino arrebato de su amiga, pero hizo lo que ella le dijo y comenzó a seguirla mientras corría por las escaleras. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. Por alguna razón, durante su caminata con Kurumu, la cabeza de Tsukune comenzó a latir de dolor mientras yacía en una cama de enfermería. Mientras Kurumu había salido a buscarle agua, Tsukune en realidad tuvo tiempo de pensar en todo lo que acababa de suceder. ¿Por qué le dije esas cosas a Mokachan? Sentí que ni siquiera tenía el control cuando sucedió, simplemente, lo hice, pensó Tsukune para sí mismo, después de unos segundos parecía que su dolor de cabeza casi había desaparecido. Debería disculparme Y. Luego ayudarla a buscar a Naruto, tal vez podría encontrar alguna forma de compensarla. Tsukune ya estaba pensando en formas en que podría hacerlo. Kami, me siento horrible, Tsukune comenzó a enfurruñarse un poco antes de notar que Kurumu finalmente regresó con un vaso de agua. Tsukune Kun, cariño, ¿te sientes mejor? Preguntó Kurumu mientras dejaba la taza a su lado. Ah, sí, un poco en realidad, gracias, respondió Tsukune. ¿No la llevé también a la enfermería hoy? Pero casi no recuerdo nada después de eso, reflexionó Tsukune mientras Kurumu tenía el ceño fruncido. Casi me siento un poco mal de que Tsukune realmente se haya visto involucrado en esto, es un tipo bastante bueno, reflexionó con una pequeña sonrisa. Pero esto es para el plan, solo tengo que besarlo y quedará bajo mi hechizo para siempre. Sé lo que te hará sentir mejor, dijo Kurumu antes de subirse a la cama de la enfermería con él, Kurumu comenzó a mirar fijamente a Tsukune a los ojos mientras acercaba su rostro al de él. Ella realmente va. Pensó Tsukune mientras los labios de Kurumu casi tocaban los suyos antes de que de repente reaccionara y la abrazara. Lo lo siento. No puedo, yo, no soy lo suficientemente buena para ti. Gritó en el oído del humano mientras Tsukune se encogía. N no. Eres una chica muy dulce y bonita también. Pero no puedo hacer esto, amo a alguien más. Proclamó Tsukune, logrando soltar el abrazo y alejarse de la aturdida Tsukubo. ¿Él se liberó de mi hechizo tan fácilmente? ¿Cómo? Gritó Kurumu mentalmente hasta que recordó a cierta adolescente de cabello rosado. Es ella. Siempre vuelvo a ella, incluso cuando no está aquí, se interpone en mi camino. Kurumu pensó enojada mientras apretaba los dientes antes de que Kurumu pudiera hacer algo, Moka irrumpió en la habitación. Tsukune-kun. Gritó Moka tú. Gritó Kurumu mientras relanzaba una mirada de odio a Moka. Insistes en interponerte en mi camino sin importar lo que pase. Gritó Kurumu mientras Moka la fulminaba con la mirada. No sé qué planeabas hacer con Tsukune-kun, pero me niego a permitirlo, dijo Moka con desafío mientras Tsukune parecía confundido por lo que estaba sucediendo. ¿Ku qué está pasando? Preguntó Tsukune. Ella es una Tsukubo, Tsukune-kun. Te tenía bajo su encanto y estaba a punto de convertirte en su esclavo eterno. Moka explicó mientras Tsukune parecía sorprendido y un poco herido, Kurumu resopló. Así que por eso le dije esas cosas horribles a Moka-chan, pensó Tsukune mientras relanzaba a Moka una mirada de culpa. Antes de que Tsukune pudiera decir algo, Kurumu habló. Como sea, voy a ocuparme de ustedes dos ahora mismo y me aseguraré de que nunca más se interpongan en mi camino, a casilla. Dijo Kurumu mientras le brotaban alas de la espalda y una cola de aspecto diabólico, se abalanzó sobre Tsukune y envolvió su cola alrededor de su garganta. Kurumu intentó arrastrar a Tsukune fuera de la habitación, a través de una ventana abierta, pero Moka no permitió que eso sucediera y se aferró a su amiga humana, Kurumu no pudo cargar a Moka y Tsukune, los dos cayeron al suelo afuera. La Tsukubo no les iba a dar la oportunidad de recuperarse y usando sus largas y mortales uñas cortó los árboles muertos, cortándolos con facilidad mientras comenzaba a caminar lentamente hacia los dos. Tsukune-kun, necesitas quitarme mi rosario, sé que no funcionó la última vez, pero ahora no tenemos otra opción. Moka instó mientras Tsukune asintió y rápidamente tiró del rosario. No, no sale, dijo Tsukune, Moka observó con miedo como Kurumu daba un paso más cerca de ellos y el rosario todavía no salía, miró a Tsukune una última vez mientras se mordía el labio inferior. Si es a mí a quien quieres, entonces por favor, sigue adelante y mátame, pero deja ir a Tsukune-kun. Él no tiene nada que ver con esto. Suplicó Moka. Los ojos de Tsukune se abrieron ante esto. Incluso después de todo lo que dije, ella todavía está dispuesta a llegar tan lejos por mí, pensó Tsukune mientras miraba a rosario nuevamente. Creo que pasaré, dijo Kurumu en tono burlón justo cuando Tsukune tiraba del rosario con todas sus fuerzas. Link vvvvvvvvvvv… Naruto estaba en realidad en el otro extremo de la escuela buscando a Tsukune, no tenía idea de por qué Moka pensó que era una buena idea separarse, pero independientemente de que esto fuera importante, Naruto ya tenía algunos clones de sombras explorando el área con él. Si la situación no fuera tan grave, Naruto se habría reído un poco. Solía pensar que era un imán para Trouble, pero esta era la segunda vez en una semana que Tsukune y Moka lograban meterse en una situación que ponía en peligro sus vidas. Ahora, si yo fuera un sucubo esperuznante con un humano encantado, ¿dónde estaría? Reflexionó Naruto, caminando sobre el tejado de un edificio de la academia, entrecerró los ojos hacia la enfermería distante. No hay forma de que esté allí, suspiró Naruto, antes de decidir comenzar a usar sus clones para expandir su búsqueda. El shinobi de repente se congeló cuando sintió una explosión de energía aparecer en la distancia, se sentía un poco como la marca de la maldición de Orochimaru, pero no era tan siniestra y antinatural como la marca de la maldición, fuera lo que fuera, llamó la atención de Naruto. Oh, estaba allí. El Uzumaki parpadeó al ver los hermosos y oscuros colores. Es, bastante bonito. Comentó Naruto para sí mismo antes de que una mirada seria apareciera en su rostro y pronto comenzó a saltar sobre los tejados de la academia hacia la fuente. Tsukume solo podía mirar con miedo y asombro como el cuerpo de Mocha comenzaba a cambiar, su cabello rosado había desaparecido hacía mucho tiempo y fue reemplazado por un hermoso cabello plateado, sus ojos esmeralda reemplazados por ojos rojos sangre que gritaban por él, y su pecho y trasero también habían crecido bastante. Una vez que la corriente de Yoki se había calmado, Iner Mocha ahora estaba frente a una sorprendida Kurumu. Incluso el aura alrededor de Iner Mocha exigía que Kurumu se sometiera a ella, pero la Tsukubo ya había llegado tan lejos que no podía perder aquí. Un vampiro, es un vampiro susurró Kurumu en voz baja con miedo mientras Iner Mocha la miraba desde donde estaba, Kurumu ya le estaba mostrando debilidad. Eso te asusta, Tsukubo. Estabas tan confiada no hace mucho tiempo, dijo la belleza de cabello plateado con una sonrisa burlona, Mocha dio un paso adelante mientras Kurumu inconscientemente dio un paso atrás. No me importa si eres un vampiro de rango S, a casilla. Me niego a dejar que te interpongas en mis planes otra vez. Gritó Kurumu mientras Iner Mocha levantaba una ceja. Has hablado bastante sobre tus planes, pero nunca me dijiste cuáles eran, tienes mi interés, Tsukubo, ¿qué tipo de planes requerirían que atacarás a mi yo más débil y me despertarás de mi sueño? Mocha habló con un toque de interés cuando Kurumu de repente atacó al vampiro de cabello plateado. Kurumu intentó asestarle todos los golpes que pudo a Mocha, pero la vampiresa pudo esquivarlos con facilidad. De repente, Mocha le dio una patada giratoria a Kurumu, enviando a la tetona chica de cabello azul por completo contra un árbol muerto cercano que se partió con el impacto mientras Kurumu soltaba un agudo grito de dolor. Y yo aquí esperando que este calentamiento durara un poco más, se burló Mocha mientras Kurumu sostenía su costado con dolor, Tsukune observaba desde el margen. Ella se enfrentó a Kurumu tan fácil y rápidamente, ¿es este el poder de un vampiro? Tsukune pensó con miedo para sí mismo. Mi plan era encantar a tantos estudiantes varones como fuera posible para poder encontrar a mi persona destinada, dijo Kurumu con los dientes apretados, tratando de ponerse de pie, Kurumu dirigió su mirada acalorada a Iner Mocha. ¿El destinado? Preguntó Mocha con una sonrisa divertida mientras Kurumu respiraba profundamente. Para mí fue un juego de números, mi especie es una especie en extinción, solo podemos reproducirnos con nuestro destinado, así que nosotros, los Tsukubos, hacemos que nuestra misión de por vida sea buscarlo. Yo, iba a buscar entre todos los estudiantes varones aquí, pero, Kurumu comenzó mientras apretaba los dientes. Tú, te metiste en mi camino una y otra vez, todos los chicos solo querían mirarte y algunos incluso empezaron a ignorarme por completo. Así que tuve que lidiar contigo. Kurumu terminó mientras Mocha de repente frunció el ceño, sus ojos rojos y sangrantes examinaban a la chica de cabello azul. Escuché tu razonamiento y es mezquino, realmente ibas a matar a mi yo más débil y no voy a dejarte ir, dijo Iner Mocha. Kurumu parecía aterrorizada pero apenas podía moverse por el dolor que sentía, así que no tenía sentido escapar. Iner Mocha comenzó a dirigirse hacia Kurumu mientras Tsukune lanzaba miradas tanto a Mocha como a la forma derribada de Kurumu antes de correr rápidamente y bloquearla. La vampiresa de cabello plateado miró fijamente a Tsukune, que temblaba de miedo pero aún se negaba a dejarla pasar. ¿Eres un desagradecido, te das cuenta de que ella te iba a convertir en su esclavo? Señaló Mocha mientras Tsukune soltaba una risa nerviosa, mientras que Kurumu parecía sorprendida de que Tsukune saliera en su defensa. Jaja. Ya lo sé, pero Kurumu-chan no es una mala persona, estaba tratando de revivir a su especie e incluso si su plan no era inteligente, no creo que debas matarla por eso, en realidad no tiene por qué morir. Nadie lo hace. Proclamó Tsukune mientras intentaba no hacer contacto visual con la vampiresa, mientras Mocha le gruñía. ¿Entonces no te saldrás de mi camino? Bien. Gritó Mocha mientras Tsukune comenzaba a palidecer, estaba a punto de morir a manos de la chica de la que estaba enamorado, Tsukune cerró los ojos y se preparó para lo peor. Justo cuando Mocha estaba a punto de hacer su movimiento, sintió el acero frío tocar su cuello, Tsukune esperó, y esperó, pero en realidad nada llegó. El humano abrió lentamente los ojos y su mandíbula cayó, Naruto tenía un cuna y presionado contra el cuello de Mocha y otro cerca de su abdomen. No muchos pueden acercarse sigilosamente a un vampiro de rango S, ya sabes, pero tú solo tuviste suerte, comentó Mocha con un dejo de fastidio en su tono. Mocha, eres mi amiga pero no puedo permitir que les hagas daño, dijo Naruto mientras ignoraba su comentario anterior. Uno en mi cuello y el segundo justo encima de mi hígado, pensó Mocha con un ligero enojo, fue golpeada y ni siquiera tomó mucho tiempo, había bajado la guardia y ahora Naruto la tenía bajo control, parecía que realmente estaba oxidada por haber estado sellada durante tanto tiempo. Aunque no esperaba que alguien se moviera tan rápido. Está bien, Aono, Uzumaki, sé que cuando me derrotan, hagámoslo a su manera, dijo Mocha, Kurumu se sorprendió por lo que acababa de pasar, había escuchado fragmentos de los rumores que rodeaban a Naruto Uzumaki y cómo venció a Saizou con facilidad, pero esto era una locura, Naruto ni siquiera estaba en su forma de monstruo. Solo, prométeme que no lastimarás a ninguno de ellos, ordenó Naruto suavemente mientras Mocha dejaba escapar un suspiro molesto. Fue un insulto a su orgullo estar en esa posición y tuvo que prometer que no lastimaría a alguien que intentara matarla, pero no tenía otra opción en ese momento. Lo dices como si fuera a matarlos. Solo iba a darle una paliza y asegurarme de que no intentara nada, se burló Mocha, una sonrisa con colmillos en ella hizo que Naruto reajustara su agarre en sus armas, Mocha finalmente suspiró. Está bien, prometo que no les haré daño, Naruto dejó los kunais y Mocha caminó hacia Tsukune con su mano extendida. Mi rosario exigió, Tsukune le entregó la joyería sin pensarlo dos veces. Pero, me gustaría dejar una última cosa clara, a Ono, tú y Uzumaki no son mis amigos, y tú, Tsukubo, comenzó Mocha mientras se entregaba a Kurumu. Asegúrate de no olvidar este día, Mocha terminó y le lanzó una última mirada fulminante a Naruto. Link el aura de poder que casi había asfixiado a Tsukune y Kurumu había desaparecido y Mocha, de cabello rosado, vacía inconsciente en el suelo. De repente, Naruto dejó escapar un suspiro de alivio porque el enfrentamiento había terminado mientras Tsukune caía al suelo. Dudó en mirar la forma inconsciente de Mocha, pero estaba agradecido de que todo hubiera terminado. Por último, Kurumu todavía se sujetaba las costillas con dolor mientras procesaba todo lo que había sucedido. ¿Ustedes, me ayudaron? Kurumu miró a Naruto y Tsukune, el primero parpadeó hacia la chica, mientras que el segundo estaba agradecido de que la chica de cabello rosado hubiera regresado. Por supuesto. No íbamos a dejar que te lastimara, Naruto habló como si fuera lo más obvio del mundo. Tsukune asintió y la saludó. Simplemente no intentes encantarnos, ¿de acuerdo? Tsukune intentó sonreír antes de mirar a Naruto recogiendo la forma inconsciente de Mocha. Hombre, ¿podemos irnos de aquí ya? Tenemos que llevarla de vuelta a su dormitorio, y probablemente le debas sangre. Naruto Uzumaki ahora estaba descansando pacíficamente en su sofá desde que Higao le quitó el dormitorio a Naruto, ni siquiera tenía un futón para el piso todavía, así que era un sofá o el suelo frío y duro, pero sorprendentemente Naruto lo hizo funcionar, si alguien podía mirar de cerca podía ver una sonrisa gentil en el rostro del rubio a pesar de los eventos que habían sucedido hoy con Inermoka, Naruto se sentía relajado y todo estaba bien en el mundo para él. P. Levántate, levántate. Levantarse. Uzumaki frunció el ceño y tiró de sus mantas para alejarse de la voz. Después de unos segundos se escucharon pasos que se dirigían al baño. Naruto sonrió para sí mismo y se alegró de poder dormir un poco más antes de tener que levantarse para ir a clase, casi podía sentir que volvía a quedarse dormido. Chapoteo a. Frío. Frío. Hace un frío terrible. Maldita sea. ¿Por qué demonios harías eso? Gritó Naruto mientras Higao colocaba el pequeño cubo en el suelo. No querías despertar, dijo Higao con voz monótona antes de recoger una bolsa larga y dos espadas de madera. Vístete y encuéntrame en la azotea, órdenes de Tsunade, dijo Higao antes de salir del dormitorio, Naruto miró el reloj de su sala de estar. Es tan temprano en la mañana, solo quiero dormir, ¿por qué tengo que hacer esto? Se quejó Naruto, independientemente de que eran órdenes de Tsunade y el shinobi rápidamente fue a secarse y vestirse. Todavía estaba completamente oscuro cuando miró por la ventana, las clases comenzarían en unas horas y sabía que esto lo perjudicaría más tarde. No tardó mucho para que Naruto llegara a la azotea de los dormitorios, Higao ya estaba en la cima jugando con un kunai. Te tomaste tu tiempo llegar hasta aquí, murmuró Higao, mirando al rubio subir las escaleras. Es temprano en la mañana, tengo clase en tres horas y todavía estoy exhausto. ¿Qué tipo de órdenes tiene Baachan para mí? Será mejor que sean buenas. Gritó Naruto mientras Higao repentinamente bajó el kunai y le lanzó a Naruto una mirada escalofriante. Soy uno de los guardias personales de Tsunade-sama, mientras que tú todavía eres solo un genin, tengo un rango superior al tuyo, así que será mejor que cambies tu tono o lo cambiaré por ti, no soy Kakashi-senpai o Hiraiya-sama, no aceptaré ninguna falta de respeto de un genin como tú, dijo Higao antes de arrojarle un pergamino a un Naruto ligeramente asustado. Las órdenes de Tsunade-sama fueron entrenarte en todo lo que pueda y supervisar tu progreso con los jutsus con los que estabas experimentando mientras estabas en tu viaje con Hiraiya-sama, ya me dieron un resumen de tus habilidades, tus calificaciones en la academia y tu archivo de registro de misiones, realmente no entiendo por qué me eligió para esto, tú y yo no peleamos de la misma manera y no tengo experiencia enseñando pero, estas fueron las órdenes de Tsunade, explicó Higao mientras dejaba escapar un suspiro durante los primeros tres días, no tenía idea de lo que quería enseñarte, como dije antes, no tengo experiencia en la enseñanza, la mayor parte de mi arsenal gira en torno al kenjutsu, incluso mi ninjutsu y taijutsu realmente solo existen para complementar mi kenjutsu, Higao dijo que respiró profundamente antes de sacar dos espadas de práctica de madera y arrojarle una a Naruto. Entonces decidí comenzar a darte lecciones de kenjutsu, solo tendremos una práctica, dijo Higao mientras se ponía en posición, Naruto sostuvo la espada de madera mientras trataba de comprender lo que acababa de escuchar. A él nunca le importó mucho el kenjutsu y siempre pensó que era algo que los samuráis y los shinobis ocasionales usarían. Naruto ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando Higao golpeó su cabeza con su espada. ¡Ah! Ni siquiera estaba listo. Gritó Naruto mientras sostenía su cabeza mientras Higao se encogía de hombros. Tu enemigo no te va a dar tiempo para prepararte dijo Higao, si Naruto miraba de cerca podía ver una sonrisa muy pequeña en el rostro de Higao, ella iba a disfrutar haciendo pasar al rubio por un infierno. Naruto se levantó y adoptó una postura en la que vio a Higao deslizarse, la sonrisa de Higao creció mientras trataba de evitar reír, era comprensible. Naruto no tenía experiencia con kenjutsu, pero no por eso le resultaba menos divertido ver a Naruto intentar imitar su postura, algo que pasó años con Ayate intentando hacer bien. Bueno, todos tenemos que empezar en alguna parte, pensó Higao antes de esquivar un golpe del bokeh de Naruto, golpeó a Naruto con el mango de su propia espada de madera, haciendo que el shinobi se tambaleara un poco hacia atrás. Higao no le dio a Naruto la oportunidad de recuperarse y lo golpeó en la cara con el bokeh, el uzumaki sostuvo su mejilla con dolor mientras caía. Si fuera una espada real estarías muerta, dejaste tantas aberturas en tu postura, entiendo que estabas tratando de imitar la mía pero esa postura es algo en lo que he trabajado durante años para perfeccionarla, está muy por encima de tu nivel, te enseñaré una postura básica y Higao comenzó antes de recordar algo más importante. Y antes de que lo olvide, Hiraiya-sama también dijo en una nota que tenía algo para ti que era para tu jutsu experimental pero aún no ha llegado, hasta entonces estaremos trabajando en esto mientras tanto, explicó Higao mientras Naruto se ponía de pie, su mejilla aún le picaba. Necesito aprender esto, podría ser algo grandioso para el futuro, contra Akatsuki, y Orochimaru Naruto se estaba divirtiendo con Tsukune y Moka estos últimos días y casi olvidó por completo la razón por la que estaba allí cuando Naruto tomó la espada de madera y algo cambió. Recordó la promesa que hizo en Konoha, sobre cómo se volvería más fuerte, más fuerte que Higao y Kakashi, más fuerte que Perovisage y Tsunade, más fuerte que Sasuke y Orochimaru, y más fuerte que Akatsuki. Un fuego creció dentro del joven uzumaki, incluso si este campo shinobi estaba completamente fuera de su elemento, lo aprendería y lo dominaría como lo hizo con el Rasengan y el jutsu clon de sombra. Higao suspiró, probablemente nunca entendería por qué Tsunade la eligió a ella entre todas las personas para hacer esto, pero cuando miró a Naruto vio algo diferente, algo que no había visto, Naruto tenía fuego en sus ojos y estaba impulsado por la determinación. Tarareando para sí misma, Higao observó a la rubia adoptar la misma postura descuidada. Entonces comencemos, dijo Naruto, Higao parpadeó por unos segundos antes de decidir continuar con su lección. Naruto dejó escapar un bostezo ya que todavía estaba exhausto por su entrenamiento, solo Kami sabe por qué Higao eligió despertarlo tan temprano en la mañana en lugar de en la tarde. Pero la mujer Ambu le aseguró que eventualmente se acostumbraría al sueño mínimo como lo hacen la mayoría de los shinobis de élite. Independientemente de que era el almuerzo y Naruto estaba tratando de comer su comida, al igual que Tsukune, la única persona que se sentía realmente incómoda en ese momento era Moka hasta que finalmente no pudo soportar el silencio. Lamento lo que hice ayer y entiendo si ustedes dos ya no quieren ser mis amigos. Gritó de repente Moka mientras los dos chicos se miraban antes de que Tsukune hablara. Moka-chan, está bien, se acabó, ahora estamos a salvo y me salvaste de Kurumu, dijo Tsukune, pero Moka todavía se negaba a mirarlos a los ojos. Pero amenazó con matarte justo después, dijo Moka en un tono más suave mientras Tsukune le daba una sonrisa. Moka-chan como dije, está bien y se acabó, además, Naruto lo detuvo, dijo Tsukune mientras Naruto se encogía de hombros. Sabemos que tu lado aterrador no define quién eres, siempre seremos tus amigos, agregó Naruto con una sonrisa, mientras Moka miraba a sus dos amigos, mirando a cada uno de ellos. ¿De verdad quieren decir eso? Preguntó Moka mientras les devolvía la sonrisa. Por supuesto, Tsukune-kun, ahí estás. Tsukune se giró para escuchar la fuente de la voz. Glompo, no tienes idea de cuánto te he extrañado. Te he estado buscando por todos lados, Tsukune-kun. Dijo Kurumu mientras metía la cara de Tsukune en su pecho, tanto Naruto como Moka se sorprendieron de que Kurumu se recuperara tan rápido de los eventos de ayer. Naruto y Moka todavía parecían tensos al verla tan pronto después de todo lo que intentó hacer, pero Kurumu dejó de intentar asfixiar a Tsukune por un breve segundo y hablar con ellos. Tomando una respiración profunda, el Tsukubo incluso les sonrió a los dos. Solo me gustaría decir que lamento todo lo que hice ayer, realmente lo siento, comenzó Kurumu antes de sacar un recipiente. Y les horneé galletas a todos ustedes para compensarlo, dijo Kurumu. Naruto jadeó rápidamente y fue por una ya que Moka no parecía convencida. Está bien, pero, ¿por qué estás aquí? Preguntó Tsukune, todavía inseguro de sus intenciones. Kurumu le lanzó una cálida sonrisa. Eso es porque lo he decidido, mi destinado eres tú, Tsukune-kun. Declaró Kurumu mientras abrazaba nuevamente al sorprendido humano. Te enfrentaste a un vampiro aterrador por mí incluso si eso significaba que podrías morir. ¿Cómo podría no enamorarme de ti? Ella continuó mientras Moka parecía igualmente sorprendida y la ceja de Naruto se levantó, pero no estaba demasiado preocupado por eso. Pe pero Naruto también ayudó. Señaló Moka, Naruto fue casualmente a buscar otra galleta mientras Kurumu levantaba una ceja y dejaba de asfixiar a Tsukune, la Tsukubo en realidad miró fijamente al shinobi. Es cierto, y no es mal parecido, se puso un dedo en la barbilla y lo pensó durante unos segundos, finalmente encogiéndose de hombros y sonriéndole a Uzumaki. Supongo que puedes quedarte con las galletas, pero Tsukune-kun es el indicado para mí. Proclamó Kurumu antes de volver a asfixiar a Tsukune con su pecho. Naruto le lanzó a Moka una sonrisa victoriosa mientras la vampiresa gruñía al ver a su amiga rubia comer más galletas de Kurumu, su atención fue captada cuando Tsukune comenzó a ponerse ligeramente morado. Oye. Suéltalo, no creo que pueda respirar. Gritó Moka mientras se levantaba y comenzaba un tira y afloja con Kurumu por Tsukune, Naruto observó las interacciones con leve diversión antes de dejar escapar un suspiro. Hombre, esta academia está bastante bien, solo espero que no se vuelva demasiado loca, pensó Naruto para sí mismo, aún así estaba contento de que un nuevo amigo decidiera unirse a ellos.